Tú dices que no, yo digo que sí Tú dices amor, yo digo no sé Y ahora quiero saber si aprendí a respirar Mentir como tú o tan solo callar Me preguntes por qué, ya no quiero seguir Una gran característica que tiene la banda El hecho de que la gente que gusta de nuestra música Los fans, etcétera Son muy fieles y muy seguidores En el sentido de que siempre quieren estar con nosotros Tienen las fotos, el hecho de acompañarnos en las tocatas De cantar de principio a fin No solo dentro de los singles Sino que todas las canciones Y no es por gente Para nosotros es un gusto El hecho de ser una de las bandas más populares del país Entonces el hecho de este concurso Que tanta gente se manifieste súper rápido Con nosotros O sea, nos llena de ganas y energía para el lanzamiento Y que de verdad va a estar muy bueno Y que de verdad hay mucha gente que gusta el salón Y que está esperando ya este lanzamiento Este cuarto disco tenía las pretensiones El hecho de trabajar con un productor internacional Con un oído externo Y no ser tan localista en ese sentido Sino que llegase un personaje En este caso Tutti González Con la experiencia que se ganó Brami, etcétera Y que nos dijera Mira, este es el sonido del salón Y tratemos de que sea un poco más universal Yo creo que eso se logra con este disco Y estamos esperando Yo creo que a este fin de año Va a estar editado el disco en México Y es como ya cerrar este año Y para nosotros sería como esa es la forma Que no sirve llorar Y prefiero morir Que seguir Hasta gotil Escuchando tu voz Que solo Sabe mentir Siempre haces llorar El show que venimos mostrando hace como ya Tres meses, vamos a ver Lo hemos lanzado un teatro en Teletarca El teatro en Marparaiso también Y nada, estamos haciendo la gira de lanzamiento de nuestro disco Y combina en el teatro en Teletón en el 1 de agosto, ¿caché? La verdad que va a ser un show bien bonito La gente tiene que ir Porque por primera vez nosotros vamos a dar el tiempo Para tocar nuestras canciones Siempre que tocamos en grandes eventos Para mucho público Sin duda hay que tocar los signos Las canciones que la gente quiere escuchar En masividad Pero ahora al ser el teatro en Teletón Y saber que la gente solamente va a ver a esa ton Podemos, no sé Tocar los lados B Hacer versiones, etcétera Y eso sin duda es un plus para cualquier start Mucho más la verdad Y prefiero morir Que seguir Hasta morir Escuchar tu voz Y solo Salgarte Nosotros Llegamos en el 99 a Santiago Con la idea de estudiar música y sacar un disco Grabábamos un demo Empezamos a sonar en radio Luego Gracias a eso Querían firmar un contrato con un sello Nosotros Siempre buscamos lo que obtuvimos en el año pasado Quieres firmar con un sello Que nos pagaran por hacer discos Que no sé Los productores, etcétera Viajar Grabar afuera Y eso no se dio con el primer disco Entonces nosotros dijimos Bueno, hagamos un formato independiente Y eso se dio con los tres discos siguientes Nosotros vemos a todos nuestros contemporáneos Que se pagaron por sus discos La independencia La autogestión Y nosotros Estamos al otro lado La verdad Y yo creo que eso no tiene trabajo Porque estamos súper bien justificados Y por qué El salón Como en Tribunilla Merecemos estar en la posición en que estamos Así que Sin duda No podemos estar más que agradecidos De estar en un sello En el cual Se nos apoye Haciendo música Más que nada Es como la idea Para crecer Estamos como en un momento En el cual Renovar el tercer disco Obviamente Las manzas A distanciar De los sellos Pero yo creo que en el momento Cuando ya se oficializa No sé De hecho La venta digital Cuando ya se normaliza Un poco más Sin duda Van a volver Y va a tener Un conducto más regular Nosotros tenemos una suerte De como seguir En este Pendiendo discos Y seguir Primaneciendo A la industria Pero tampoco Nosotros nos focalizamos Como que Entendemos muy bien Que es lo que está pasando Para donde va la industria Nosotros siempre Hemos tenido la suerte De ir como súper O de estar súper bien Parado En el momento En el que Si bien nosotros Nunca quisimos ser independientes En un momento Llegó a ser Que la independencia Era la mejor forma Para vender disco O que uno mismo Alejara su proyecto ¿Quién sabe Para donde va la industria Nosotros nos podemos Como diluciar muy bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!